Ahora que sin tiempo para morir llegó a los cines, el buen James Bond parece ser el tema de conversación del momento. Ya que su nueva película nos mostró bastante de la emocionante acción a la que nos tiene acostumbrados, nos dieron ganas de jugar algunos títulos que nos hicieran sentir como el reconocido agente. Aunque 007 ha tenido bastantes videojuegos en su historia, ya tenemos algún tiempo sin uno que realmente valga la pena. Sin embargo, hay varios títulos que, aún sin ser protagonizados por Bond, logran darnos una emoción similar a la de sus filmes. Es por ello que hoy les traemos este top 5 de los juegos que te harán sentir como James Bond, así que sírvete un vodka martini mezclado, no agitado y disfruta de nuestro conteo. Antes de continuar, recuerda suscribirte al canal y darle click a la campanita. Ahora sí, comenzamos. Número 5. GoldenEye para Wii Que llevemos mucho tiempo sin un buen juego de Bond no significa que todos sean malos. El GoldenEye de Nintendo 64 aún se mantiene como un clásico que ayudó a definir los shooters en primera persona. Sin embargo, ya se le nota el paso de los años. La buena noticia es que GoldenEye tuvo una reimaginación para el Wii que nos dio casi la misma historia, pero con algunas nuevas mecánicas de juego. A diferencia del original, aquí podías utilizar el sigilo y terminar los niveles como un verdadero agente secreto, además de que contabas con algunos inventos para facilitarte las cosas. Pero lo más importante es que el modelo de Bond tiene toda la apariencia de Daniel Craig, así te metes de lleno en el papel mientras juegas. Número 4. Uncharted 4. Aunque Nathan Drake no es un superespía internacional, sus aventuras lo llevan a recorrer varias partes del mundo, a menudo compitiendo con algún villano para encontrar un tesoro. Una de las cosas que más nos gusta de las películas de la gente son sus variadas locaciones alrededor del mundo. Uncharted 4 nos da algo similar al llevarnos a Italia, Escocia y Madagascar. Además de tener aventuras similares a las de Bond, la cuarta entrega de Uncharted nos da varios escenarios de acción que parecen sacados de las entregas más recientes del 007. Puede que Drake no sea todo un mujeriego bien vestido, pero sus juegos podrían ayudarte si lo que buscas son tiroteos internacionales, como aquellos en los que participa el buen James. Número 3. Hitman. Si lo que más te gusta de las películas de James Bond no es la acción, sino las partes de más clase, entonces quizás Hitman sea para ti. En los juegos de Hitman, sobre todo en los más recientes, puedes infiltrarte como todo un agente secreto en diferentes escenarios, todo con el fin de acabar con tu objetivo. Mientras Uncharted nos da la acción, Hitman nos da el sigilo que debería utilizar cualquier espía de renombre, además de que 47 ya viene con un trajecito trucutru digno del 007. Al igual que la saga de Bond y Drake, las historias del agente 47 lo llevan a diferentes partes del mundo. De saber que viajaría tanto, mejor me hubiera vuelto un asesino internacional. Número 2. Splinter Cell Blacklist. Ya tuvimos un juego enfocado en la acción y otro enfocado al sigilo. Ahora tenemos uno que nos presenta una perfecta combinación entre ambos. En Splinter Cell Blacklist tomamos el papel de Sam Fisher en una carrera para detener a un grupo terrorista internacional, con una trama que nos recuerda un poco a la de Skyfall. Es tu decisión si quieres entrar con sigilo o pegando tiros a diestra y siniestra en las misiones. Sin embargo, la combinación de armas y herramientas a tu disposición te hará sentirte un poco como James Bond. Además, el villano de Blacklist tiene varias características que esperaríamos ver en un oponente de Bond. Si buscas un thriller de espionaje en forma de videojuego, este Splinter Cell es muy buena opción. Número 1. Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Ahora que si lo que quieres es revivir las primeras glorias del 007, Metal Gear Solid 3 podría ser el juego para ti. Cualquiera que siga el trabajo del desarrollador Hideo Kojima sabe que es un gran cinéfilo. Quizás es fan del 007, ya que Snake Eater parece una historia del Bond de antaño, solo que con Naked Snake como protagonista. Son varias las cosas que nos hacen creer esto, empezando por su llamativa intro que es muy similar a los icónicos créditos de inicio de todos los filmes de Bond. Además, nos presenta una trama de espionaje en medio de la guerra fría y con villanos extravagantes. Incluso podemos argumentar que incluye a una chica Bond en la forma de Eva. Todo esto nos hace decir que Snake Eater es el mejor juego del 007 sin James Bond. Claro que con algo de las cutscenes interminables del buen Kojima. Estos fueron los juegos que, para nosotros, lograron capturar algo de las sensaciones que nos dan las películas de James Bond. Esperemos que el buen agente haga un gran regreso triunfal al mundo de los videojuegos. De esta manera por fin podremos sentirnos como él mientras lo controlamos. Con un título en camino de los mismos desarrolladores de Hitman, podríamos decir que esto es casi seguro. ¿Estás de acuerdo con nuestro top? ¿Crees que algún otro juego hace un mejor trabajo en hacerte sentir como James Bond? Cuéntanos todo en los comentarios. Yo soy Daniel Arias, no olvides darle manita arriba y suscribirte al canal de Tierra Gamer.